La semana pasada Netflix estrenó una miniserie de cinco capítulos sobre el caso de Yara Gambirasio. Ya habían estrenado anteriormente, hay una película también que se llama Yara en la misma plataforma, pero esto es una miniserie documental que consta de cinco capítulos donde se le da una visión más cercana al acusado. Y se plantea también la hipótesis de que pudiera haber sido un error en las pruebas de ADN, que estaban caducados en los test con los que se hicieron las pruebas de ADN. Hay una entrevista también con el acusado directamente desde la cárcel. La miniserie está muy bien, tiene muchísima información, aunque se hace un poco complicada si no conoces bien el caso porque van saltando del momento del crimen a después la detención del acusado. Pero está muy bien documentada y os recomiendo totalmente verla. Y ahora aquí os dejo un pequeño resumen sobre lo que es el caso de Yara Gambirasio y la detención de su asesino. Una complicada investigación, pruebas de ADN a muchísima gente y bueno, como en todos los casos, también las dudas. Siempre de todos los casos puede haber dudas. Esta miniserie también se basa en la versión del asesino condenado a cadena perpetua. Yara, que como ya os digo, incluso da una entrevista para la miniserie y es normal que también se utilicen sus argumentos para desviar la atención, decir que la investigación está mal hecha, pedir de nuevo una revisión del caso que ya se pidió en su momento y no se la dieron y que cada uno saque sus propias conclusiones. Yara era la segunda de cuatro hermanos. Nació el 21 de mayo de 1997 en Brembate di Sopra, Italia, una ciudad de la provincia de Bérgamo en la región de Lombardía, que tenía en aquel entonces 7.800 habitantes. Su crimen daría paso a uno de los casos policiales más impactantes y enrevesados de la historia de Italia. Yara tenía una pasión, la gimnasia rítmica, pero también soñaba con viajar y le cantaba la moda. Era fan del actor Johnny Depp y de la cantante Laura Pausini. Era un adolescente normal y muy apegada a su familia, vital y muy alegre. Su madre, Maura Panarese, era maestra en un jardín de infancia. Y su padre, Fulvio Gambirasio, era topógrafo. Cursaba secundaria en el colegio María Regina y los lunes y los miércoles entre las 3 y media y las 6 de la tarde practicaba gimnasia rítmica en el centro deportivo Brembo, en la vía Locatelli, ubicado a unos 800 metros de su casa. El viernes 26 de noviembre de 2010, Yara, después de ir al colegio por la mañana, volvió a su casa a la 1 y media, comió y acabó sus deberes. Luego le pidió permiso a su madre para ir al gimnasio. No le tocaba entrenar, pero el domingo tenía una competición de gimnasia rítmica y quería dejarle un radiocasete a su profesora. Maura le dijo que fuera, pero debía regresar a las 7 porque era invierno y a esa hora ya estaba oscuro. Yara prometió hacerlo. Las cámaras de seguridad de los vecinos la grabaron de camino al gimnasio. Llegó al lugar sobre las 5 y media, estuvo con su profesora y le entregó el radiocasete. Aprovechó y se quedó mirando el entrenamiento de las chicas más pequeñas. La vieron dirigirse a la salida sobre las 6 y media de la tarde, aunque nadie pudo asegurar que la viese salir por la puerta. Desde las 6 y 25 a las 7 menos cuarto intercambió tres mensajes de texto con dos amigas y a una de ellas le dijo que debía volver a su casa a las 7. Mandó el último mensaje y salió. Ya era de noche y hacía frío. Dejó atrás el recinto del gimnasio y se puso a caminar los 800 metros que había hasta su casa. Era el barrio en el que había crecido y la distancia corta, con el tráfico habitual de cualquier viernes. A las 18.47 una antena captó su móvil al pasar. A las 18.55 otra antena también lo hizo, pero nunca llegó a su casa. Cuando unos minutos después su madre comenzó a llamarla, notó que los mensajes que le dejaba iban directos a su buzón de voz. A las 7 y 11 el teléfono móvil de Yara se apagó para siempre. Maura llamó a Fulvio, su marido. Estaba preocupada. Eran las 8 y media y nadie sabía dónde estaba Yara. No era normal. Ella siempre avisaba si se retrasaba o cambiaba de planes. Su madre fue hasta el gimnasio, pero no había ni rastro de Yara. Su padre también la buscó por los alrededores del centro deportivo sin éxito. Inmediatamente se dirigieron a la policía. No lo sabían en ese momento, pero nunca volverían a ver con vida a Yara. La familia pensó desde un principio que algo le había pasado, que no era una chiquillada. No llevaba ni dos euros en el bolsillo y estaba entusiasmada con la competición que tenía el domingo. Nunca se la hubiese perdido. La policía empezó una investigación y los primeros en los que pusieron el foco fue en la familia. Pincharon sus teléfonos por si pudiesen estar implicados, pero no encontraron nada. Frente al gimnasio había una cámara de seguridad, pero no funcionaba desde el verano. Los investigadores no tenían ninguna pista del paradero de Yara. Absolutamente nadie la vio por las calles de camino a su casa. El miedo se instaló en la ciudad. Corrían rumores de que una furgoneta blanca iba secuestrando niños. Apareció un testigo, Enrico Tironi, que dijo haber visto a Yara camino de su casa con dos hombres, que uno parecía italiano y el otro extranjero. Le interrogaron hasta en cinco ocasiones, pero la policía no dio crédito a su testimonio. Luego reconoció que se lo había inventado todo, que quería ser el centro de atención. De nuevo los investigadores se encontraban en un punto muerto. Usaron perros rastreadores que los llevaron hasta la obra de un centro comercial y revisaron todas las cámaras callejeras. Entrevistaron a cada uno de los que podrían haber estado cerca de la menor. Rastrearon el teléfono de la víctima y otras 15.000 líneas de teléfonos móviles. Un primer sospechoso de origen marroquí terminó siendo descartado. Un mes después, a finales de diciembre de 2010, apareció el cuerpo de una joven a orillas del río Serio, a pocos kilómetros de donde había desaparecido Yara. La encontraron con la ropa interior bajada. Los vaqueros quitados y doblados a pocos metros del cuerpo. Pero sorprendentemente no se trataba de Yara. Era Sarjit Kaur, una chica india. El cuerpo presentaba una profunda herida en la cabeza y dos cortes en las muñecas. La investigación se archivó como suicidio. Pasaban los días y no había ni rastro de Yara. Y nadie había pedido un rescate. Se iba perdiendo la esperanza de encontrarla con vida. 92 días después, exactamente el 26 de febrero de 2011, en un campo de Chignolo, Di Sola, a 10 kilómetros de Brembate, un hombre llamado Hilario Scotti que practicaba aeromodelismo encontró el cuerpo de una joven. Buscaba su pequeño avión a control remoto que había caído en medio de unos campos cuando la vio. El cadáver estaba irreconocible, pero por la ropa y los objetos que llevaba, todo apuntaba que era Yara. A pesar del estado de descomposición, los peritos forenses encontraron señales claras del sufrimiento que la joven había padecido. Varios golpes en la cabeza y puñaladas efectuadas en cuello, tórax, espalda y dos cortes en las muñecas. Curiosamente, sus lesiones tenían similitud a las encontradas en el cuerpo de Sarjit Kaur, la joven india encontrada a finales de diciembre y cuya muerte se dictaminó como un suicidio. Sospecharon de una agresión sexual que acabó en tragedia, pero no podían probarla. Tenía el sujetador desabrochado y las bragas cortadas por un lateral. Yara sufrió cada uno de los golpes y cuchilladas infligidas. Hubo un dato clave, su agresor se hirió él mismo. Dejó su sangre estampada en el pantalón de gimnasia del adolescente y en sus bragas. Consumado el terrible acto, creen los expertos, la abandonó fatalmente herida. El frío hizo el resto. La hipotermia terminó con Yara. En su mano tenía todavía un puñado de hierba apretado. O por dolor, o por miedo, o simplemente, como dijeron los expertos, por un espasmo terminal, antes de la muerte. Nadie lo sabrá jamás. Los huesos de sus pies estaban aún dentro de las zapatillas negras con los cordones desatados. Muy cerca encontraron su iPod, las llaves de su casa, la tarjeta sin de su celular y la batería, pero no el teléfono. En las vías respiratorias de Yara, la policía científica detectó cal y pequeñas partículas metálicas. En su ropa había fibras de una tela particular. Conjeturaron que el asesino podría ser alguien que trabajara en el mundo de la construcción. Su funeral tuvo lugar el 28 de mayo en el centro deportivo donde Yara practicaba gimnasia. Y fue tal la conmoción que incluso el presidente de Italia envió un mensaje especial para la familia. Los expertos obtuvieron de los restos de Yara un total de 294 muestras, de las cuales 52 provenían de su ropa interior. En 16 de ellas se detectó un perfil genético masculino, al que los peritos bautizaron como desconocido número 1. Tienen al culpable. El ADN identificado era de un hombre de piel blanca, con un 60% de posibilidades de ser de Lombardía y un 40% de Europa del Este. Es ese hombre sin cara ni apellido al que la ciencia le adjudica con certeza matemática unos ojos muy claros. Encontrarlo será una tarea colosal que demandará mucho ingenio y tiempo. El caso, mientras tanto, se mantendrá en la primera plana de los medios italianos. Todos quieren saber quién es el desconocido número 1, ese monstruo dueño del ADN Ayadon Yara. Todos sus conocidos y aquellas personas que podían haber tenido algún contacto con ella fueron convocados. Se tomaron muestras de sangre y de saliva a los que iban al gimnasio, a los amigos, a los familiares, a los profesores, a los trabajadores de obras cercanas, a los que solían ir a la discoteca que estaba ubicada a pocos metros de donde fue encontrado el cuerpo. Eran muchas las piezas de este rompecabezas gigante. Un día de esos, el laboratorio de la policía tuvo una buena noticia. Uno de los jóvenes de los que concurrían habitualmente a la discoteca, Sabie Mobili, tenía un perfil genético compatible con el atacante de Yara. No era el desconocido número 1, pero tenía un parentesco con el agresor. El joven se llamaba Damiano Guerinoni y tenía una coartada sólida, pues el día de la desaparición de Yara se encontraba fuera de Italia. El foco policial se puso en su familia. Fueron armando el árbol familiar del desconocido número 1. Damiano tenía dos primos, Pierpaolo y Diego, pero tampoco coincidían completamente con el ADN del desconocido. Entonces se centraron en el padre de estos, Giuseppe Guerinoni. Pero había un problema. Giuseppe había muerto en el 1999. Era un conductor de autobuses y rastreando llegaron a una región llamada Vila di Giorno, con solo 1.600 habitantes. Un lugar pequeño donde era más fácil realizar el cribado de ADN. Analizaron a cada familia y sobre todo a la que coincidía con la muestra, los Guerinoni. Todos los compañeros de trabajo de Giuseppe lo recordaban como un verdadero Casanova. Su viuda se llamaba Laura Polly y en septiembre de 2011 fue de las primeras entrevistadas en ese lugar. Laura les proporcionó lo que necesitaban para corroborar el ADN. Dos sellos lamidos por su esposo ya fallecido. Obtuvieron resultados, pero requerían mayores certezas. Necesitaban cotejar con precisión las muestras del asesino con ese perfil genético. Terminaron pidiendo la exhumación del cuerpo, lo que se llevó a cabo el 7 de marzo de 2013. El resultado esta vez fue determinante. Giuseppe era el padre de desconocido número 1, el asesino de Yara. Pero ocurrió algo desconcertante. Sus hijos con Laura, Pierpaolo y Diego, si bien tenían mayor compatibilidad genética que su primo Damiano, no tenían una coincidencia perfecta con el ADN de desconocido número 1. El equipo de investigación comenzó a preguntarse si Giuseppe no tendría algún hijo no reconocido, fruto de alguna relación extraconyugal. Ya sabían que había sido un mujeriego. ¿Cómo encontrarlo si es que existía? Además, ese hijo que buscaban no llevaría el apellido Guerinoni. La investigación se iba complicando. Durante meses interrogaron a amigos, conocidos y a personas que solían tomar el autobús que conducía Giuseppe Guerinoni. Se realizaron miles de exámenes de ADN a mujeres casadas y a madres solteras. A hombres que hubiesen sido abandonados por sus madres y a niños que no hubiesen sido reconocidos en su momento. Y no se consiguió nada. Pero hubo un segundo golpe de suerte. Los científicos especificaron que en el ADN del desconocido número 1 había un gen mutado que Giuseppe no tenía. Esa mutación solamente podría proceder de su madre. Sería clave para identificar a la progenitora del homicida, si es que la encontraban. La fiscal investigadora de Bérgamo, Leticia Ruggeri, para la familia de Yara, una heroína por su permanente dedicación al caso, era obstinada. Mandó a analizar unas 3.000 muestras voluntarias de mujeres que por la edad y por su lugar de residencia podrían haber tenido un romance con Giuseppe Guerinoni. Tenían una lista de 528 que podrían haber tenido un afer con el conductor de autobús. Fueron los típicos chismorreos de los pueblos chicos los que terminaron poniendo a los detectives en la senda correcta, tras una mujer que vivía en Clusone, en las afueras de Bérgamo. El que le puso nombre y apellido al rumor fue Antonio Negroni, un viejo amigote de Giuseppe. Después de dudarlo mucho, reveló que Giuseppe Guerinoni había tenido un amorío en los años 70 con una mujer llamada Esther Arzufi. Enseguida se pusieron a buscarla. Era junio de 2014. Aquella amante clandestina tenía ahora 70 años. Esther Arzufi se había casado en 1966, con 23 años, con Giovanni Bossetti, de 34, y se habían ido a vivir a otra localidad de la zona. Tenían tres hijos. Los dos mayores eran gemelos, un varón y una mujer, y un hijo más pequeño. Los investigadores llegaron a entrevistarla 44 años después de aquella supuesta aventura con Giuseppe Guerinoni. Ella, por supuesto, negó todo lo que pudo. En un programa de televisión reconoció que conocía a Giuseppe, que se subía en el bus que él conducía y también que durante seis meses la llevaba en su propio coche, pero no reconocía haber tenido ninguna relación sexual con él. Incluso acusó a su ginecólogo de aquella época de haberla inseminado sin su consentimiento con el semen de Giuseppe por no reconocer haber tenido una relación extramatrimonial. Aunque siempre lo negó, los investigadores sabían que ella era el eslabón perdido. Además, estaba la prueba indubitable. Tenía en su ADN esa rarísima mutación que poseía también el desconocido número uno por haberlo heredado de ella. Esther era la pieza que faltaba en este entramado que los científicos habían logrado configurar para hallar al asesino de Giara. Los gemelos habían nacido en 1970, justo por la época del desliz no confesado. En esa relación clandestina con el conductor, Esther había quedado embarazada de gemelos. El varón fue bautizado como Máximo Giuseppe. Esther se atrevió a ponerle como segundo nombre el de su padre biológico. A la gemela la llamaron Leticia Laura. El segundo nombre elegido era, llamativamente, el mismo que el de la mujer de su amante Giuseppe. Otro dato muy llamativo. Durante algún tiempo, en el año 1969, Esther y Giuseppe habían vivido en la misma calle y en el mismo edificio. Quizá no se habían conocido en un autobús, sino en los pasillos del edificio que compartían. Los resultados genéticos fueron un verdadero terremoto para los Bosetti. Giovanni, el marido de Esther, estaba luchando contra un cáncer terminal cuando recibió la noticia en su cama. Los gemelos que había criado como propios no lo eran. Y el hijo menor, Fabio, tampoco era su hijo biológico. Y tampoco de Giuseppe Guarinoni. Máximo Bosetti era señalado como el horroroso criminal que buscaba toda Italia. La novedad afectaba a tres familias. Lo que para los Gambirasio era el fin de una búsqueda desesperante, para los Guarinoni fue un golpe emocional. Y para la familia de Esther, los Bosetti, era solo el comienzo de la pesadilla. El gemelo, Máximo Giuseppe Bosetti, era albañil y carpintero. Padre de tres hijos pequeños, un varón de 12 años y dos chicas de 9 y 7. Y estaba casado, desde 1999, con una bella mujer llamada Marita Comi. Era un hombre sin antecedentes, respetado por sus vecinos, con un pasado impecable. Increíblemente vivía en Mapelo, la localidad donde el celular de Yara se había conectado por última vez. La coincidencia no pasó desapercibida para nadie. Bien parecido, en forma y con unos maravillosos ojos azules. Recordemos que la ciencia ya lo había anticipado. No parecía encajar con el perfil de un asesino perverso. Pero las pruebas de ADN no suelen mentir. A los detectives se les ocurrió que para conseguir su ADN sin despertar sus sospechas, podían montar en las cercanías de su casa un control de alcoholemia. Los sorprendieron un día cualquiera. Su ADN coincidió en un 99,99% con el hallado en la ropa de Yara. Lo tenían. Máximo Giuseppe Bosetti, de 43 años, no era hijo biológico de quien figuraba como su padre. El hijo gemelo nacido de aquel romance de Esther con Giuseppe era desconocido número uno, el asesino. Intentando no ser detectada por él, la policía lo empezó a seguir de cerca. Pusieron micrófonos en su casa, interceptaron su línea telefónica y la de internet. Sus búsquedas en la web resultaron más que llamativas. Comprobaron además que su celular había estado activo en la misma zona donde se hallaba la menor el 26 de noviembre de 2010 y que su camioneta había sido captada por las cámaras de seguridad ubicadas cerca del gimnasio del adolescente. Máximo estaba trabajando cuando ocurrió el crimen, en una construcción de Mapelo, una localidad pegada donde vivía Yara. Es más, las fibras de esa furgoneta de Bosetti eran compatibles con las que habían encontrado en el cadáver de la menor. Un detalle impactante. Las partículas de cal y metales encontradas en las vías respiratorias de Yara también se hallaron en la camioneta de Bosetti. Estudiaron 4.000 vehículos más iguales al suyo, que se habían vendido en la zona, para chequear si podrían tener la misma contaminación. No la tenían. Las flechas apuntaban todas al mismo personaje sin problemas previos con la policía ni con la justicia. El 16 de junio de 2014, Máximo Giuseppe Bosetti fue detenido en la obra donde estaba trabajando. Intentó escapar, pero desistió cuando se dio cuenta de que estaba totalmente rodeado. La vida de los Bosetti cambió desde ese día. Marita, su mujer, no pudo asistir más a las actividades infantiles de sus hijos. Todos la miraban. Dijo entonces, Ya no hago las cosas de antes. Ya no estoy entre la gente. No voy de compras, no voy a ningún lado. En nuestros encuentros en prisión le pedí que me dijera la verdad. No es que dudara de él, pero le pregunté todo. Las mismas preguntas que me habían hecho los fiscales y los investigadores. Admitió que quedó impactada con la noticia, pero aseguró que jamás pensó que él fuera culpable. Esther, mi suegra, que está alejada de nuestra familia, llama a sus nietos por teléfono. Pero en el último año solo ha venido una vez a visitarlos. Estoy sola con mis hijos. El alcalde del pueblo me intentó ayudar para encontrar trabajo, pero sé que cuando menciona mi nombre la gente retrocede, relató. Marita apoyaba a su marido, sostenía su inocencia e intentaba que la gente sintiera pena por la injusticia que vivían. No resultó. Era bastante menos desgarrador que lo que habían atravesado la propia Yara y su familia. El juicio comenzó el 3 de julio de 2015. La hipótesis de la Fiscalía fue que el móvil era el abuso sexual, aunque no se hallaron restros comprobables de violación en el cuerpo de la menor. Las otras pruebas fueron contundentes. Su ADN sobre la ropa de la víctima y la presencia de su furgoneta cerca del gimnasio donde Yara se esfumó. Bosetti no paró de proclamar su inocencia y argumentó que él tenía constantes pérdidas nasales de sangre y que alguien podría haber robado sus herramientas de trabajo, incluyendo su cuchillo y su punzón, para fabricar la prueba de ADN. O también aseveró que podría ser el resultado de una contaminación casual. Nadie creyó en esa hipótesis. Los expertos dijeron que la muestra de sangre recolectada en la escena era de excelente calidad. El equipo defensor de Massimo Bosetti intentó apuntar hacia otros sospechosos. Alentaron la teoría que involucraba a la profesora de gimnasia Silvia Brenna. Su ADN había sido hallado en las mangas de la chaqueta de Yara. Además, esa noche en que el adolescente desapareció, el padre de Silvia dijo que su hija había llorado mucho y que no había dicho por qué lo hacía. Cuando fue interrogada Silvia no pudo recordar qué había pasado y por qué ella y su hermano se habían enviado mensajes que inmediatamente después borraron. Cuanto menos, argumentó la defensa del imputado, era sospechoso. Si bien la mujer del acusado confirmó su coartada y horario, tampoco le creyeron. Había llamadas telefónicas que la desmentían. En las conversaciones que fueron grabadas entre Marita y Massimo mientras él ya estaba preso, entre el 20 de noviembre y el 4 de diciembre de 2014, hubo un par de frases impactantes. Según Massimo, ese atardecer había ido al mecánico, pero nadie recordó haberlo visto. Él justificó su ruta como su camino habitual, pero una de las cámaras lo registró siete veces. En el vídeo no se ve la matrícula, pero era una furgoneta del mismo modelo que la que conducía. Además, sus búsquedas en Internet delataban un lado siniestro de su personalidad. Los peritos informáticos pudieron comprobar que la computadora portátil de Massimo Bosetti había sido encendida la mañana del 26 de noviembre de 2010, el día del crimen, pero no pudieron recuperar los sitios por los que navegó. Habían sido borrados con éxito. El acusado habló en el estrado y sostuvo impasible. Soy víctima del mayor error judicial de la historia. Yara podría ser mi hija, la hija de todos nosotros. Ni siquiera un animal hubiera usado tanta crueldad, agregó. Soy una persona limpia, que no tiene que explicar nada. Solo mirar a los demás directamente a la cara y a los ojos. Los padres de Yara también son víctimas de quienes no quisieron encontrar la verdad. Me encantaría conocerlos porque así entenderían que el verdadero asesino anda suelto. Nunca he discutido con nadie. La violencia no está en mi naturaleza. Siempre he dicho que ese ADN no puede ser mío. Massimo Bosetti fue catalogado por los peritos psicológicos como un mentiroso patológico y narcisista. El acusado se molestó mucho cuando un ex colega del trabajo dijo que entre sus compañeros lo llamaban el fabulador. Por las mentiras que decía y las cosas que se inventaba. La acusación dijo que esa tarde noche del 26 de noviembre, Bosetti obligó o indujo a Yara a subir a su camioneta. La llevó al campo. La pequeña intentó escapar. La persiguió. Intentó violarla, pero fracasó. Entonces la aturdió, la hirió y la dejó allí casi sin vida, para que muriera de hambre. Al escuchar esto, la permanente calma del acusado se transformó en furia. Su cara enrojeció de ira y murmuró. Absolutamente nada es cierto. Luego de un año de juicio y 45 audiencias, terminó siendo condenado a prisión perpetua y a pagar a los padres de Yara 800.000 euros y a sus tres hermanos 450.000 más. Además, Bosetti perdió la patria potestad de sus tres hijos. Los jueces de la Corte de Bérgamo señalaron en la condena, en su fallo de 158 páginas. Estimada en 7.000 millones de personas la población mundial, para encontrar otro individuo, además de Massimo Bosetti, con las mismas características genéticas, serían necesarios 130 millones de mundos iguales al nuestro. Es decir, un número de personas netamente superior, no solo a la población mundial actual, sino también a una jamás vista en los albores de la humanidad. Para llegar a la resolución del crimen se hicieron en total unos 18.000 exámenes de ADN, sobre muestras de saliva y sangre, y el gasto general alcanzó los 3 millones de euros. El día del veredicto, Massimo Bosetti lloró por primera vez. Su madre, Esther, siguió sin aceptar nunca, por lo menos públicamente, su infidelidad con el conductor Giuseppe Iguerinoni. La esposa de Massimo, Marita, nunca se tragó el cuento de la inseminación de su suegra y le recriminó no haber dicho la verdad en su momento, pero ambas coincidieron siempre en defenderlo. Pero ya sabemos que no solo fue el ADN lo que lo situó en la escena. Bosetti estaba en la zona y tenía un interés particular en las menores. Aunque Marita declaró, en defensa de su marido, que habían hecho juntos búsquedas de contenido para adultos en la web. Pero ella siempre mantuvo que eran películas con protagonistas adultos. A veces buscábamos juntos, otras veces lo hacía yo sola. Incluso llegó a adjudicarse una frase como propia. No descarto haber escrito en el teclado cómo conseguir una chica en el gimnasio. Esther, la madre de Massimo, insistió en desvincular lo del crimen y aportó una nueva teoría. Como según ella la habían sometido a un tratamiento de fertilidad y había sido inseminada sin su consentimiento, mantuvo que su hijo podía tener dobles genéticos. En julio de 2017 la condena fue reconfirmada por la Corte de Apelaciones de Brescia. Ese año Marita Comey de Bosetti, la mujer del acusado, le dijo al diario Olivero Tengo hijos que están creciendo. Si no estuviera convencida de su inocencia no me habría quedado con él. Lo conozco desde que éramos niños y sé que no miente. No faltaron detalles de su vida. Incluso se supo que ella había tenido dos amantes que también fueron entrevistados. La investigación llegó a la frontera moral que separa la vida privada y la investigación de un homicidio. Pero creyeron que en este caso era relevante porque el móvil del crimen había sido de carácter sexo y porque en la pareja nada andaba tan bien como ellos pretendían hacer creer. En estos años que lleva preso pasó de todo en la relación. Marita lo visitó mucho pero también en algún momento dejó de hacerlo. Discutieron por abogados e incluso él amenazó con quitarse la vida. En mayo de 2018 Esther, la madre del asesino, murió como consecuencia de un tumor que le habían descubierto solamente 20 días antes. Al preso se le permitió ir a su funeral donde en público le agradeció su apoyo. Llegó a las 9 de la mañana en un furgón policial y la prensa tuvo prohibida la entrada. Ya había gozado de un permiso similar en 2015 cuando falleció Giovanni, su padre no biológico. Un año después, en 2019, el equipo de abogados de Bosetti pidió una revisión de las pruebas de ADN. Les fue denegado en marzo de 2021. No había más ADN para ser analizado. En diciembre de 2022 fueron por más y la fiscal, Leticia Ruggeri, fue apuntada por el equipo de abogados de Bosetti. La acusan de haber montado un fraude y haber hecho mal su trabajo. Después de su tragedia, los Gambirasio intentaron llevar adelante algo parecido a una vida normal. No conceden entrevista, pero desde que en 2015 se creó la ONG La Pasión de Yara para incentivar el deporte entre chicos con bajos ingresos económicos, Fulvio participa en algunos eventos. Mi sueño es que dentro de algunos años el 51% de las personas asocie el nombre de Yara a los resultados obtenidos con nuestras actividades para no dejar que se apaguen los sueños deportivos de los jóvenes pobres y no a la tragedia de mi hija. Por su parte, Marita Comi siguió siendo la gran defesora de su marido. En 2023, el hermano de Marita, Agostino Comi, le reveló al medio Il Giorno que ella trata de salir adelante porque la vida sigue. Pero después de nueve años desde el arresto, su existencia no volverá nunca a ser normal. Ese hecho lo cambió todo. La normalidad nunca volverá y ella lo sabe. Sus hijos, que hoy tienen 21, 18 y 16 años, han crecido y siguen su propio camino. El asesino sigue en la prisión de Boyate, en Milán, y Marita intenta subsistir trabajando en la misma empresa de limpieza. No parecen en absoluto llevar la vida que hubieran soñado y sus hijos padecen las terribles consecuencias. Pero nadie olvida a la pequeña Yara. Ella es la verdadera víctima de esta historia, porque una noche de invierno, un hombre con inclinaciones sádicas y homicidas se cruzó en su camino y decidió su calvario y su muerte. Yara. 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 Yara.